Tiene que ser la hoja, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo. A la hoja y a la mía. Tiene que ser la hoja, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo, le lluzo, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo, le lluzo, le lluzo, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo, le lluzo, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo. Tiene que ser la hoja, le lluzo. Ya está bajando, Tomás. Ahora sí, está abajo, hasta dos, ¿eh? Oye, que nos pagas y que sacamos nada. Vale, me parece muy bien. Oye, si es que bajo, ¿qué es? No te quiera.